En este video simbolizaremos una proposición y cómo identificar que ésta esté bien escrita. Usaremos algoritmos como alternativa para esta identificación. Este sistema te permitirá escribir y leer correctamente las fórmulas dándoles el significado correcto. Queremos simbolizar la siguiente proposición. Si a la vez soy ingeniero o tengo exposición a productos químicos e incidentes con armas, entonces o soy cuidadoso y trabajo en el sector privado o soy dueño de mi propia empresa. En primer lugar simbolizamos las proposiciones simples de la frase donde A continuación identificamos que la frase comienza por sí, lo cual me indica que es un condicional. Su antecedente está en el sí y el entonces. Este antecedente comienza por a la vez y me indica que dicha proposición es una conjunción, cuyas partes son Soy ingeniero o tengo exposición a productos químicos y la otra parte es tengo incidentes con armas. El antecedente será a la vez I o Q y A. Para el consecuente observamos que comienza con O, por lo que la frase se refiere a una disyunción. Sus partes son por un lado, Soy cuidadoso y trabajo en el sector privado y por otro lado, Soy dueño de mi propia empresa. La simbolización será O, C, I, T, O, D. Esta fórmula se lee si a la vez I o Q y A, entonces O, C, I, T, O, D. Mostraremos a continuación si esta fórmula está bien formada mediante el algoritmo de los ceros. Para aplicar la regla de los ceros, primero se sustituyen las letras por ceros. Si hay una cadena de negaciones de cero, se transforma en cero. Luego, se tachan las cadenas de cero unidas por caracteres binarios y los dos paréntesis que las contienen. Estas cadenas tachadas se convierten en ceros. En casos como este, en que al final se obtiene un cero solamente, la fórmula está bien formada. En otro caso, no estaría bien formada. Como la fórmula está bien formada, podemos aplicar el algoritmo del conectivo principal para encontrar dicho conectivo. El algoritmo dice lo siguiente. Si la fórmula es una letra proposicional, no tiene conectivo. Si la fórmula empieza a la izquierda por una negación, este es el conectivo principal. Si la fórmula empieza por un paréntesis que abre, le colocamos un peso de 1 y a los paréntesis siguientes le colocaremos un peso que depende de Si abre, se le suma 1 al peso anterior y si cierra, se le resta 1 al peso anterior. Por último, el conectivo binario buscado está a la derecha del primer 1 de derecha a izquierda o a la derecha del segundo 1. En este caso, la fórmula empieza por un paréntesis que abre. Le colocamos el peso 1. El siguiente también abre. Al sumarle 1 al anterior, obtendremos 2. El siguiente paréntesis también abre y por lo tanto, tenemos 3. El cuarto paréntesis que nos encontramos cierra y por consiguiente le resta 1 al anterior. Tenemos 2. Continuamos asignando valores hasta llegar al final de la fórmula. A la derecha del primer 1 no hay conectivos. Por lo tanto, el conectivo principal estará a la derecha del segundo 1. Como vemos, en esta fórmula es si entonces, esto indica la frase como condicional.